Y que pasa mi gente, espero que estéis de lo mejor Mi nombre es el manco MC, manqueando desde 1981 Y en esta ocasión os doy la suculenta bienvenida a un nuevo episodio de PodPVP en play.minec.com Y bueno, pues muchísimas gracias por haberle dado el play del vídeo como siempre En el episodio de hoy vamos a poder disfrutar de unos suculentos PVPs Pues hay sorpresa, parece que también me han querido despeinar a mí Pero bueno, se lo vamos a ver en el vídeo Así que 5, 4, 3, 2, 1, preparados para la acción Puro PVP en estado puro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!